Con la Murgasa Terciao estamos ahora mismo en el Teatro López de Ayala con Pablo y David. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, abriendo el telón de esta quinta y última jornada de preliminares, ¿qué tal? ¿Cómo os habéis visto vosotros? La verdad que desde arriba las sensaciones han sido buenas. Hemos visto reaccionar bien al público, entonces hemos salido contentos. ¿Tú, David? Muy bien, muy cómodo, deseando tirarlo ya y ya está fuera, ya muy bien, muy bien. Habéis disfrutado. Tengo que decir, Rebeca, que traigo un balón, a ver si se me pega algo y aprendo a hacer deporte. Y lo que me traen, que es el conejo de la suerte, porque quieren que este señorito les meta en semifinales y no van a tardar mucho en averiguar si funciona o no funciona. Lo sabremos esta misma noche, Pablo. Eso es, nosotros venimos con muchas ganas, sobre todo era de pasárnoslo bien, de soltarlo, como ha dicho David. Lo primero era transmitirlo al público, yo creo que la gente se la ha pasado bien, se han reído y nosotros ya hemos salido contentos. Y ahora ya hemos traído al conejo de la suerte, que este tiene bastante más vida que nosotros, como podéis ver. Sí, la verdad es que sí, ha dado su vida útil, sí. Entonces, a ver si hay una suerte y el miércoles estamos aquí otra vez. Que la idea de guardias civiles contra gitanos, pues daba juego. Sí, a ver, es un tema, aquí en Extremadura es un partido popular, como hemos dicho, es un partido simbólico y es conocido, entonces nunca había, esta idea la teníamos hace unos añitos, nunca nos habíamos atrevido a traerla al teatro y este año hemos dado un paso al frente y mira, aquí estamos. ¿De quién ha sido la idea de poneros en pantalón corto con el frío que hace en febrero? Bueno, la gente que se ocupa del traje y es que no podíamos jugar un partido con pantalón largo, es que iba a quedar feo. Pobres tienen la piel de gallina. Sí, sí, estamos aquí cerquica y... La idea es suya, que no la ha dicho, pero ha sido suya. ¡Ay, canalla! Bueno, sois de Talavera, La Real, ¿cómo se vive ahí el carnaval? Hay una gran convivencia, ¿no? Sí, como sabéis, Talavera es un pueblo muy carnavalero, tenemos tres comparsas, La Murga, tenemos comparsas que han ganado varios años aquí en el desfile, entonces es un pueblo muy carnavalero. Jaime, ven, que salgas en la tele. Es verdad, venga, vente aquí con nosotros. Un inciso, un inciso. Jaime Cantizano en Badajoz, en el Teatro López de Ayala. Jaime, te vamos a hacer un hueco por aquí. Sí, ven.